Hola, ¿qué tal? Saludos, está de vuelta con nosotros Fernando Lozada, el Deutsche Bank desde Nueva York. En esta ocasión, yo desde la Ciudad de México, y como siempre sucede, cuando estoy en un hotel siempre tenemos algo de problemas técnicos, así es que les pido disculpas de una vez por cualquier inconveniencia en este sentido. Fernando, bienvenido. Hola Alberto, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente. Fernando, llevo toda la semana aquí en México, obviamente el gran tema aquí en este país es el tema electoral, faltan prácticamente tres semanas para las elecciones, he tenido la oportunidad de sentirlo de manera diferente que simplemente estarlo viendo desde fuera, pero en ese sentido, yo te quiero preguntar a ti, ¿cómo lo están viendo ustedes desde fuera? Sobre todo esta perspectiva de cómo se están perfilando los candidatos. ¿Cuál es el primer comentario que tú nos puedes dar desde el punto de vista del mercado? Bueno, yo me imagino que tú tienes mucha más información que yo estando ahí, Sí, pero lo que sí te puedo decir es que es lo que ha ocurrido en los últimos días desde el punto de vista de los mercados. Tuvimos dos sentidos, yo diría, bien importantes. En primer lugar, hace unos días hubo una encuesta de uno de los principales periódicos de México, de Reforma, mostrando que el candidato del PRD, de Centro Izquierda, Andrés López Obrador, se está acercando mucho a Peña Nieto, el candidato del PRI. Hasta ese momento, el mercado asumía que la victoria de Peña Nieto ya estaba prácticamente lista. El problema es que de los tres candidatos principales, Peña Nieto, López Obrador y Vázquez Mota, que representa el punto de vista con el sistema actual, posiblemente el apartamiento de algunas reglas de mercado que son moneda corriente en México, es López Obrador. Por lo tanto, un triunfo de López Obrador podría generar, sobre todo en el corto plazo, mucho ruido y mucha volatilidad. Yo creo, el mercado inicialmente se puso un poco nervioso, después las cosas se calmaron, fundamentalmente porque otras encuestas todavía lo muestran a Peña con una ventaja de dos dígitos. Lo que está ocurriendo es que a medida que nos acercamos a la fecha de las elecciones y se van definiendo las preferencias, las grandes diferencias que había inicialmente de Peña Nieto y López Obrador y Vázquez Mota se han ido cerrando y probablemente se van cerrando más, porque si uno mira los números históricos, usualmente las diferencias entre el PRI y el PRD no son tan habituales, no son de 20 puntos porcentuales. La mayoría de los analistas políticos en México esperan esto en realidad. Pero la realidad es que han solo tres semanas hasta las elecciones, Peña todavía tiene una ventaja apreciable en la mayoría de las encuestas con la ventaja de dos dígitos, así que nosotros creemos que todavía sigue siendo el favorito para la elección. Esto no significa que en las próximas encuestas, por ahí lo que vemos es que a medida que las diferencias se van cerrando, se pueda generar alguna volatilidad. Pero hoy por hoy, por lo menos, Peña Nieto continúa siendo el favorito, el front run. Y de manera rápida, Fernando, con esto, ¿esto quiere decir que si empezara a perfilarse más que ganara Andrés Manuel López Obrador, y de hecho que ganara Andrés Manuel López Obrador, ¿eso quiere decir automáticamente que los mercados van a castigar de manera agresiva a México? Yo creo que, yo no sé si castigar, pero lo que quería decir es que lo que transfira de nuestra conversación con clientes es que los precios hoy no reflejan un escenario en el que López Obrador es el ganador de la elección. Si López pudiera ganar la elección a este principio de estudio, yo creo que sería muy posible que fuera a haber una reacción negativa en los precios de los activos mexicanos en general. Si esto después se arregla, si los precios vuelven a recortar, va a depender fundamentalmente de la eventualidad de que López Obrador gane la elección, de los primeros anuncios que él haga y del gabinete que anuncie. Yo creo que el impacto seguramente va a ser que va a aumentar la volatilidad y los precios van a caer. Ya. Bien, aquí mismo en México, Fernando, el Banco de México, el Banco Central de México ha estado mandando algunas señales. ¿Por qué no nos hablas de esto? Bueno, el otro evento saliente de esta semana fue la reunión de política monetaria del Banco de México del viernes. Si bien no hubo sorpresas, ya que el banco dejó la tasa de pondeo sin cambio, o sea, 4,5%, se produjo una modificación que nosotros consideramos muy importante en el mensaje del banco. Hasta ahora, y desde hace varios meses, Banco de México había mantenido lo que se llama un sesgo a la baja de la tasa de interés. En todos los comunicados, el banco siempre decía que estaba listo para bajar tasas si fuera necesario. Es decir, el mensaje era que la preocupación del banco estaba relacionada con una desaceleración económica y, por lo tanto, estaban listos para apretar el gatillo y bajar tasas. Esta vez, este sesgo desapareció en el comunicado. El Banco de México admitió que en el futuro puede bajar tasas, pero también puede subirlas. Es decir que, a pesar de que esto puede parecer una cuestión menor, el impacto sobre las expectativas del marcado es muy importante, porque el Banco de México ahora está diciendo que ya no es que estamos mirando solo para un lado y solamente nos preocupamos en el futuro a que probablemente tengamos que bajar las tasas. Por ahí, dado que el tipo de cambio se ha depreciado mucho, el dólar está bajando los 14 pesos, y además la inflación se aceleró un poquito en mayo, por ahí en el futuro vamos a tener que aumentar tasas. Así que, yo te diría, aquellos que esperaban un corte de tasas inminente, obviamente van a estar decepcionados porque van a tener que esperar. Ya. Quiero pasar inmediatamente al tema de España. La situación súper dinámica, yo diría que la situación cambia día con día, o se hace, bueno, sí, cambia, literalmente día con día. Lo último, a principios de la semana, es que el gobierno ya abiertamente pidió ayuda para sus bancos, y una serie de desarrollos más. ¿Nos puedes dar un compendio rápido, analítico? Bueno, el topo de atención en España, en Europa, como tú sabes, está en dos países. Grecia, por un lado, dado que las elecciones van a tener lugar en 10 días, y eso va a definir si Grecia se queda o sale de algún comentario. Ya hablamos extensamente de esto en algunas charlas previas. El topo de atención es España. Esta semana, una de las agencias calificadoras de riesgo grandes, Fitch, le bajó el grado a España en tres casilleros. Que no es una decisión usual hacer una reducción de una calificación de tan alta magnitud. Y lo que Fitch hizo fue analizar especialmente la situación muy frágil del sistema bancario español. Fitch calculó que la banca española necesita una recapitalización de por lo menos 50 a 60 millones de euros, y que en condiciones extremas, es decir, si la crisis continúa allí, no se toman medidas prontas, este número podría trepar hasta los mil millones de euros. Además, Fitch dejó la nota con panorama negativo, es decir, que fue implicante que la podría volver a bajar. Hasta ahora, Fitch proyectaba que España iba a estar en recesión este año, pero iba a comenzar a recuperarse lentamente a partir del año 2013. Pero las mismas revisadas ahora sugieren que no solamente España va a estar en recesión este año, pero probablemente también va a estar en recesión este año. Así que esto significa que los repartidos de deuda, un determinante importante de la calificación de la eficiencia, van a seguir empeorando. En general, con excepción de Alemania e Irlanda, todos los países de la zona del euro están en contracción. Entonces, yo lo que te diría es que la situación es difícil. Como pensé, cada vez más se habla de un programa de rescate, en el que participaría fundamentalmente el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. El programa de rescate seguramente va a estar relacionado principalmente a recapitalizar el sistema financiero. El anuncio, yo no creo que se va a esperar mucho, es altamente posible que haya alguna novedad este mismo fin de semana. El Fondo Monetario Internacional publicó su informe sobre la parte española este viernes. Mientras que se va a que no fuera a publicar la semana próxima. Así que yo diría que hay que interpretar esto como que las cosas están acelerando. Y está a menos tiempo, entonces hay que tomar las sesiones muy rato. La otra cosa interesante, cuando uno lee el comunicado de Fitch, la agencia dice que el rating, el nuevo rating, que es triple B, etc., asume, ya en el régimen más bajo, asume que España va a recibir ayuda, de lo contrario lo hubieran castigado todavía más. Así que yo te diría, todo indicaría que va a haber un paciente de ayuda listo antes de las elecciones griegas, que son el 17 de junio. Obviamente es para evitar que la posible volatilidad que se genere alrededor de la fecha de las elecciones de Grecia pudiera afectar a España todavía más. Ya. Ahora, de regreso a América, en Estados Unidos, Ben Bernanke tuvo un testimonio ante el Congreso. Creo que es la primera vez que habla ante el Congreso a partir de que las cifras, de que la economía de Estados Unidos ha estado desacelerándose de nuevo, y sobre todo de que aumentó el desempleo, desde que se ha estado descomponiendo un poco aquí la situación económica. ¿Qué nos dices de eso? Bueno, sí, fue este jueves el presidente de la FED, el señor Ben Bernanke, hizo una presentación ante el Joint Economic Committee del Congreso. La presentación esta era muy esperada porque, como tú sabes, los números recientes de la economía real en Estados Unidos han sido propitos, y muchos querían ver si Bernanke iba a anunciar que la FED estaba por introducir una ronda de símbolo monetario. Yo te diría que Bernanke dejó la puerta abierta para implementar una política de contacto más expansiva, pero no se comprometió con ninguna medida en particular ni con ninguna FED en particular. Y francamente, esto me parece muy correcto, ya que esta es una economía que crece a marcha lenta, pero todavía a diferencia de lo que ocurre en Europa. Así que, yo no estoy seguro de que la FED tuviera que dar ninguna sensación de que está desempeñada para seguir estimulando la economía, porque por ahí el efecto sobre la institución hubiese sido no el mejor. Bernanke sí dijo que si hay evidencia de una desaceleración adicional, la FED está lista para intervenir, y eso también me parece muy correcto. Dijo que la FED podía ajustar sus tendencias de bonos de largo plazo, lo que yo ya no significa que es muy posible que la FED extienda lo que se llama la operación TWIST, ya hablamos de esto en la semana pasada, ya a fin de mes, especialmente una operación mediante la cual la FED cambia bonos de corto plazo por bonos de largo plazo, el portafolio y esta manera empuja hacia abajo las tasas de interés de bienes de largo plazo, que a su vez bajan las tasas de préstamos inmobiliarios y reactivan la economía, etc. La otra cosa importante que mencionó Bernanke, y yo creo que es en realidad un tipo para el Congreso, para los legisladores, es que él dijo que si no se llega a un acuerdo para hacer un ajuste fiscal ordenado en Estados Unidos, entonces tiene que dejar los cortes de gastos automáticos al principio del año próximo. En ese caso, los riesgos de que la economía de gastos inmobiliarios saliera en recesión aumentarían mucho. Recuerda la situación del año pasado, cuando se discutió el presupuesto de este año. No se había llegado a un acuerdo entre los partidos republicanos con respecto al programa fiscal de unos años. Entonces el bloque república es un problema de ajuste automático que indica que si no se llega a un acuerdo entre partidos acerca de cómo implementar la nueva política fiscal, entonces hay que implementar cortes de gastos en muchas áreas. Es muy impresionante que Bernanke llamó esto, a esto lo llamó el fiscal cliff, es decir, el acturadero fiscal, es decir, que si no nos resolvamos este problema, nos arrancamos, vamos a tener una situación mucho más seria. Claro. Fernando Lozada, del Deutsche Bank, de nuevo pidiendo disculpas por los problemas técnicos, creo que salió razonablemente bien, pero bueno, siempre sucede cuando estamos de viaje. Fernando, te agradezco muchísimo tu buena disposición y nos vemos en la próxima semana. Un placer conocerte. Igualmente, gracias Fernando.